Seguimos conversando el mismo tema, tomamos contacto de inmediato a esta hora de la tarde con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Señor Larraín, bienvenido a Canal 24 Horas, también académico de la Universidad Católica. ¿Cómo le da? Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, un gusto estar con ustedes hoy día. Estábamos recién viendo la discusión sobre el cuarto retiro, me imagino que usted está en contra del cuarto retiro. ¿Cómo ha visto la discusión política? ¿Cómo ha visto el tono de la discusión, los argumentos en este cuarto retiro, señor Larraín? Lo que pasa es que yo creo que es muy importante tener en consideración algunas cosas que, en primer lugar, uno empatiza con la gente que ha vivido, que ha sufrido en la pandemia, no hay ninguna duda de eso. La pregunta es cómo nos vamos a ayudar y cómo es necesaria esta ayuda. Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno, a través de la extensión, primero del IFE universal, y de la extensión del IFE que totaliza un costo, ¿no es cierto?, entre el IFE más el IFE laboral, este ingreso familiar de emergencia, totaliza un costo del orden de 7 mil millones de dólares adicionales. Con esto se están completando del orden de 30 mil millones de dólares que se están inyectando a la economía en ayuda de las familias. Y yo creo que con la extensión del IFE, claramente un cuarto retiro, y en esto yo concuerdo absolutamente con el Banco Central, un cuarto retiro no se justifica. Y no solo no se justifica, sino que tiene diversos efectos negativos. Por lo tanto, a mí me parece que deberíamos atender a la discusión, a los argumentos que se han planteado más allá de las buenas intenciones. Porque yo no tengo ninguna duda que aquí lo que se quiere hacer, lo que la gran parte de las personas que están detrás discutiendo esto, es ayudar a las familias. La pregunta es cómo. Si lo que vamos a hacer es a través de reducir. Los ya menguados fondos para pensiones, fondos para jubilaciones, que han tenido ya tres retiros, que tienen ya a 2 millones 200 mil personas que están fuera de su cuenta, porque ya no tienen fondos en su cuenta individual. Y con el cuarto retiro quedaría cerca de 5 millones de personas fuera de su cuenta, de los fondos de su cuenta, y por lo tanto con saldo cero. A mí me parece que hay mecanismos mejores. Aquí vamos a tener, con un cuarto retiro enfrentaríamos efectos en las tasas de interés, alzas de tasas de interés, alzas de inflación, inflaciones más elevadas. En definitiva, hacer para las personas, endeudarse más caro. Y esto, además, reducir las pensiones, efectos nocivos en nuestro mercado de capitales. Y lo que es más importante, si estamos tratando de mejorar las pensiones, esto va exactamente en la dirección equivocada, en la dirección contraria de mejorar a las personas y de mejorar el bienestar de las personas. Entonces, yo creo que en un contexto en que ya no ha habido tres retiros, en que ya hay 2 millones 200 mil personas que no tienen saldo en sus cuentas, y en que queremos mejorar las pensiones, un cuarto retiro claramente tiene una cantidad enorme de efectos negativos. Y por lo tanto, efectivamente, Andrés, yo estoy en contra del cuarto retiro. Como lo han dicho ya muchas personas, a lo largo, digamos, a través del espectro político, no solamente en un sector del espectro político, sino transversalmente, nos parece que esta es una medida, una política equivocada. Claramente equivocada. Sí, justamente en la imagen está la intervención en este instante del presidente del Banco Central, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Se le ha acusado a Mario Marcel de hacer una campaña del terror. ¿Cree usted que está haciendo una campaña del terror el Banco Central? No, yo no creo que esté haciendo una campaña. Yo creo que lo que el Banco Central está dando es su opinión, su mejor opinión técnica respecto de este tema. Ahora, puede que esa opinión no le guste a algunos, que algunos queden insatisfechos con la opinión que está dando el Banco Central. Pero a mí, entender lo que está haciendo el Banco Central está exactamente dentro de lo que es su mandato. Ellos están preocupados de mantener la inflación, de mantener la estabilidad en los pagos, y esto atenta justamente contra ese objetivo. Y por tanto, tienen que hacer ver cuáles son los efectos de las distintas medidas. Yo claramente creo que aquí se está desempeñando un rol técnico, un rol adecuado al mandato que tiene el Banco Central. Uno podría ver, señor Larraín, que aquí ya se establece definitivamente, lo hemos visto en el cuarto, ahora en el cuarto, en el tercero, en el segundo, en el primero, pero ¿un divorcio absoluto en la discusión económica en el Congreso, un divorcio entre la técnica y la política? Yo creo que hay algo de eso. Hay algo de eso y eso tiene que ver también con el hecho de que estamos en un año eleccionario. Y en un año eleccionario, ¿no es cierto?, en que los parlamentarios tienen que ir, muchos de ellos, no todos, porque hay algunos que no van a la reelección, pero ellos van a la reelección, están mirando, por supuesto, las encuestas, están mirando lo que es más popular, pero creo que junto a eso uno tiene que hacer un llamado a la responsabilidad, no solamente a lo que es más simpático, a lo que es más popular, sino que a lo que es más responsable. Y en ese sentido, a mí me parece que es por eso que hay muchos que se han opuesto a este cuarto retiro a vía de consideración de las ayudas del Estado que están llegando a las familias, porque nadie podría decir que las familias, que las pymes hoy día no están recibiendo ayuda, sí están recibiendo ayuda. Sí, la discusión se instala y uno ve, señor Larraín, que yo por lo menos desconozco que en los últimos años, el tiempo que uno llega de cerca, cubriendo los temas económicos, que se haya hablado del Banco Central con epítetos como que son una lacra, que cuidan, lo hacen favores al mundo financiero, que es una ley desconectada. O sea, uno no está acostumbrado a que el Banco Central es una entidad autónoma que en términos económicos es un referente a nivel, por ejemplo, sudamericano, también a nivel mundial, cómo funciona, es uno de los ejemplos juntos, uno lo podría llevar, por ejemplo, en términos políticos con el CERVEL, pero se califique con esos términos. ¿A usted no lo sorprende? Yo creo que son lamentables, es lamentable que nos refiramos de esta forma a una institución que goza de un enorme prestigio, no solo en Chile, como usted dice, André, esta es una institución que goza de gran prestigio fuera de Chile, fuera de nuestras fronteras, es una institución respetada, que en muchos lugares en que se han ranqueado los bancos centrales, en que se han calificado los bancos centrales, recibe óptimas calificaciones, en general el Banco Central y la política macroeconómica que han seguido nuestro país por muchos años, la responsabilidad fiscal, en fin, todas estas cosas, y por tanto, sí, a mí me parece lamentable que estemos usando ese tipo de argumentos cuando no corresponden a lo que a algunos les gusta, porque uno puede tener discrepancia, si eso es natural, que haya discrepancia, la pregunta es cómo actúa uno cuando tiene discrepancia, no descalificando a la persona que está usando el argumento que a algunos... Es que a uno le sorprende, incluso recién estábamos viendo una imagen del diputado Fidel Soto del Partido Socialista, que ha atacado con su madurez a los argumentos de Mario Marcel, también del Partido Socialista, a José Gregorio que había expuesto recién, demócrata cristiano, ministro señero de la exconsertación, incluso a David Bravo, economista, que no es precisamente alguien que proviene del mundo de la derecha, y quien defiende a Mario Marcelo y sus argumentos que se han puesto ahí es un diputado de la UDI, aquí como que los juegos de roles de lo que hemos visto en Chile los últimos 30 años como que se dieron vuelta completamente. Bueno, es que efectivamente aquí se está dando una discusión que es muy política, pero que no estábamos... las discusiones que se dan en el Congreso son por su esencia política, pero una discusión política no es en sí mismo una discusión que debe descalificar al oponente. Entonces yo lo que creo es que mantengamos la altura de mira, veamos los argumentos, veamos si es cierto o no lo que se está diciendo en esta discusión, y yo creo que los planteamientos que ha hecho con mucha claridad el Banco Central son no solamente respecto al cuarto retiro, porque usted me pregunta el cuarto retiro, pero lo que hemos hablado hoy día el presidente del Banco Central vino a exponer el IPOM, que se dio a conocer hoy día, que contempla una economía que está creciendo al... ellos dicen, entre 9 y medio... Entre 10 y medio y 11 y medio podría ser este año. O entre 10 y medio y 11 y medio, nosotros en Clape decíamos entre 9 y medio y 10 y medio, ¿no es cierto?, o entre 9 y 10 en nuestro informe. Ellos están hablando de una economía que tiene una expansión inusitada, una fortaleza enorme, que es una fortaleza también de corto plazo, pero que está presionando sobre los precios, y ellos hablan de una inflación de más de 5% para este año. Sí, señor Larraín, porque ahí el argumento, perdónenme que lo interrumpa, ahí el argumento es que buena parte de la inflación, y lo hemos visto recién en la discusión, viene del exterior, la culpa es del exterior, no tiene que ver con el cuarto retiro, no tiene que ver con los IFE, no tiene que ver con las ayudas fiscales, sino que del exterior, y ahí se empieza a hablar de fake, de postverdades, ¿cómo ve usted esos argumentos, de un lado y del otro? Hay una mezcla de elementos, por supuesto que la depreciación del tipo de cambio ejerce una presión sobre los precios, eso no se puede desconocer, pero hay una parte, hay un aumento de demanda enorme que se da por el hecho de que tenemos un consumo que está creciendo, que está en realidad volando, lo que tenemos es, miren lo que está pasando con el sector comercio, tenemos una suerte de boom de consumo en mucho más que de recuperación de inversión, y es por eso que tenemos la situación, entonces tampoco podemos desconocer el efecto que tienen sobre los precios, el aumento en la demanda motivado por los retiros, motivado por el IFE, el IFE también tiene un efecto sobre la demanda, entonces tenemos que meter todos los elementos para hacer un análisis objetivo de lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es la señal que mandó ayer el Banco Central al subir la tasa de interés al, por lo menos, el alza más importante en los últimos 20 años, de 0,75 a 1,5? ¿Cuál es la señal en esta conversación que envía el Banco Central? Bueno, está dando una señal, sin duda, de preocupación, pero no solamente el Banco Central está preocupado, está ocupado, y por lo tanto no quiere que la inflación se descontrole, se salga de sus cauces, y por tanto lo que está haciendo es justamente, ¿no es cierto?, dar esta señal clara de aumento de la tasa de interés, de la tasa de política monetaria, de tal manera de generar una moderación en la expansión que tiene la economía, y de esa manera poder tener un efecto sobre la inflación, poder tener una inflación más acotada, no de forma inmediata, pero con la trayectoria que probablemente va a tener la tasa, esta no es la última alza de tasas que vamos a ver, es poder controlar esto en un plazo, digamos, en un horizonte razonable, para que esta inflación pueda convergir nuevamente a esos niveles del orden de 3% en los cuales estaba, que es la meta del Banco Central. Y justamente esta alza de tasas, esta política que está votando el Banco Central, junto con, uno se imagina, el retiro de los estímulos fiscales, eso podría, y va a provocar, de acuerdo, como dice el Banco Central, ¿cree usted?, que el próximo año los números que proyecta el Banco Central, vamos a ver un crecimiento entre 1,5 y 2,5, o sea, muy distinto a lo que estamos viendo este año, ustedes se acercan más o menos en clave a lo que está pronosticando el Banco Central, con esos dos argumentos, ¿qué le digo yo?, el tema de las tasas de interés, ¿cómo aprieta un poco la economía, la señal que se manda, y también el tema del retiro de estímulos fiscales? Bueno, efectivamente, lo que nosotros decimos es que va a haber una... el Banco Central es un poco más expansivo para el 2021, y un poco menos expansivo para el 2022, pero estamos exactamente en lo mismo, nosotros hablamos de un crecimiento, ellos hablan de 1,5 a 2,5, nosotros hablamos de 2 a 3, pero estamos exactamente dentro del rango, del rango de crecimiento, que lo que habla es una expansión muy fuerte en 2021, y luego una economía que vuelve a crecer en torno al potencial, entonces lo que tenemos que preocuparnos es de estirar, de poder aumentar el crecimiento sostenible de la economía chilena en el tiempo, no solamente preocuparnos del crecimiento de un año, sino que de lo que se puede hacer en forma sostenida, en forma, digamos, estable en el tiempo, y eso es lo que se preocupa, el crecimiento tendencial, el crecimiento potencial, mira las posibilidades de extenderse y de poder expandirse en el largo plazo, y es ahí donde yo creo que estamos al debe, y justamente estamos trabajando, Andrés, en una comisión, en una comisión convocada por el gobierno, una comisión transversal, en lo cual vamos a hacer una serie de recomendaciones para poder empujar el crecimiento de largo plazo de nuestro país. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, académico de la Universidad Católica, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas, muchas gracias. Con mucho gusto, Andrés, encantado de estar con ustedes. Muy buenas tardes.